Sábados Felices Buenas noches ¿Cómo están? Bien Uy, mucha autoridad hoy hay muchos ¿Cómo se sienten por aquí? ¿Bien? ¿Cómo hablar así como en voz alta y como fuerte? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien Fíjense, estamos Y quiero aprovechar ya que ustedes están aquí Ustedes en sus casitas Gracias por recibirnos Hoy es Día del Amor y la Amistad Por si no sabían Porque yo sé que uno se siente como si estuviera uno en agosto Pero no, estamos en 19 de septiembre Y es el amor y la amistad Así que un aplauso para el amor y para la amistad Que se sientan Que cada vez es más comercial Pero igual uno aprovecha Y entonces ahí para los esposos, los novios Los amigos, los tinieblos, los sucursales Lo que sea Ustedes lo felicitan Y lo celebran la manera como quieran Bienvenidos a nuestro programa Un programa además muy especial Porque hay invitados especiales en el jurado participante También tenemos unas rutinas que a ustedes les dicen que les va a encantar 19 de septiembre ¿Listos para reírnos y divertirnos? ¡Sí! Vamos a recordarle al planeta entero Que este programa está comenzando Y se llama ¡Sábado Felices! Así es, bienvenidos Ustedes van a ser testigos ahora De parte de la banda sonora De una película que le hemos hablado Durante las últimas dos semanas Que se estrena el jueves que viene En las salas de cine de nuestro país Que se llama Welcome to Colombia Pues el responsable de la banda sonora Es nada más y nada menos que Acompañado de los apelotardados ¿Se puede? Así es el nombre de la banda Aquí está ¡Hazam con Próculo Rico! ¡Gracias mamá! Buenas noches Bogotá Es para mí un honor esta noche Hacer esta canción en vivo Voy a hacerlo con un nuevo grupo que tengo Es un grupo que, bueno, conseguí Son reinsertados Son de... Son de... No, 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 no O sea... No, 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 no No, no, no Reinsertados de otras bandas Quiero pedirles esta noche Un fuerte aplauso Para mi nuevo grupo A pelotardado En la batería Mauricio Alias Mi Ringo Este muchacho Es nuestra cuota LGTBI De acá Del grupo Que todos tienen derecho a tocar Es un chico maravilloso Es el orgullo gay de Chapinero En la guitarra eléctrica ¡Eder! Un aplauso para este muchacho también Este muchacho ahí Como lo ve en medio de los 80 Fue una sobreosis de bienestarina Que se metió la mamá Es un chico maravilloso Pero qué hijo de madre Tan flojo en la vida Uy, Dios mío Por eso en el grupo Le decimos el convento Porque lo mantienen las hermanas Y en el bajo Mi perro Alejandro Alejo Este muchacho Este hijo de madre es vicioso Como no Uy, Dios mío No, se iba a hacer un baño de hierba Si no porque se las fumó Pero bueno, es un maravilloso Y con este grupo maravilloso Vamos a hacer el lanzamiento De la banda sonora De la película Welcome to Colombia Que habla de lo que somos nosotros Los colombianos Lo bueno que somos nosotros Recibiendo Hay alguien acá Alguien de Estados Unidos Esta noche Menos mal Porque los gringos Son desgraciados Miren, le voy a decir una cosa Cuando vengan a nuestro país Que se lleven lo bonito Que somos los colombianos Welcome to Colombia Y esto que dice Así ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un gloria Viva mi patria Aquí los que llegan Siempre se apañan Si usted come calentado Le gusta el agua panela Si el mazuela Fermelado Conexionando a abuela Se hace fila para todos Si le cortaron el gas El teléfono y el agua Y le están cobrando más Si usted sueña con viajar Y vivir en las estrandas Si reniega del gobierno Del Congreso Y de sus mañas Si se afeita con jabón Si el anillo le empeñó No se apuren en Colombia Esa planta es el cerdeo Voy con tu Colombia Viva mi patria Y los que llegan Siempre se apañan Con tu Colombia Viva mi patria Me quiere amigos No preste tanta Si siempre pide rebajas Y hace cruces con laurel Si al padrino de bautizo Solo lo pide una vez Si al arroz le echa pideos Si el trasteo es la polqueta Si ofrecen 500 pesos Para subirse a la buseta Cuando marca un celular Solo va a ser la perdida Y detrás de la nevera Tienen medias extendidas En Colombia Somos duros Para el rebusque Y para el camello No nos paramos por nada Aunque el agua llegue al sueño Ven con tu Colombia Viva mi patria Y los que llegan Y los que llegan Somos siempre es campaña Ven con tu Colombia Y la mi patria Sin que el amigo No preste tanta ¡Chau, señores! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! No lo puedo creer Otro día juntos En un gran día Del amor y la amistad Mi amor ¡Ay, tan bello! Mi amor, pero ¿Sabes qué? Yo estoy un poco molesto contigo Porque es que tú siempre Me llevas la contraria ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Qué no? ¿Te das cuenta? Ya empezaste Bueno, amor, sí, pero Sí, yo lo reconozco, amor Pero, amor, ya llevamos Dos años juntos Sí ¿Tú no crees que ya Es hora de que Tu familia me conozca? No creo que sea buena idea ¿Por qué, amor? No, porque es que no creo Que mi esposa te quiera conocer Este es nuestro superhéroe ¡Boyacomán! Buenas noches ¡Boyacomán! Oiga, mano Hoy vengo a hablar de la mala suerte Yo nunca me he ganado nada ¿Verdad? Hay gente que se gana de todo en la vida Yo lo único que una vez me gané Fue una vez que me cuadré una mona Me gané un problema con el esposo Porque no había ganado No, hay gente que... Gana de todo, ¿cierto? Yo lo único que me gané En un sorteo una vez Con unas balotas Fue y me tocó ir a prestar servicios ¿Cierto? Hay gente que gana de todo Y uno de colombianos ¿Qué hace cuando es de mala suerte? Leer el horóscopo Uno a las siete de la mañana lee ¿Cierto? Y yo busqué Capricornio Te lloverá la plata Te lloverán las mujeres Te lloverá el éxito Con yo se pariódico Y yo me muerqué pasa Y le dije Yo soy pisi, mano Claro Y yo pues lea el suyo, menso Lea el suyo Y yo, bueno Uno a ver si le pega la suerte Y otro leí Pisces Habrán muchos cambios Salí Me cambiaron la ruta De Transmilenio Llegué tarde No, uno busca ver Qué le van a ganar Y uno de colombianos ¿Qué le dice la abuela? Lo primero que le dice Haga aquí un baño con ruda ¿Cierto? Me bañé con ruda Ocho días en el hospital Alérgico a la ruda, mano Uno es desesperado Con la mala suerte, mano Yo dije De pronto uno apostando Sí, yo me echó a la mujer De atrás No, fue mal Dije No, la mala Buena suerte Uno apostando Me fui para un casino Y llegué a la casa Y mi mujer ya peleado Y me dijo ¿Qué pasó? Le dije que estaba en un casino Dijo Y perdió por ahí Lo del mercado desgraciado Le dije ¿Cómo le ocurre? Yo soy un colombiano responsable Le perdí fue lo del arriendo Y uno ¿Qué hace? Dios mío Uno Que para la buena suerte Hay gente que cree en las brujas Y le dije ¿Me huyeron de una bruja? ¿Qué hijo de madre? Me fui para donde la bruja Llegué al primer piso Me dijo Primero que todo Son 100 mil pesos Yo los di los 100 mil Me dijo Yo creo que lo van a robar Le dije ¿Usted por qué Está de cura? Digo ¿Por qué está la sastrería? El consultorio de la bruja Queda arriba Dios mío Uno ¿Qué dice? Ya estoy donde la bruja Yo me entré Entré donde la bruja Apenas la bruja Me dijo Yerno ¿Y usted qué hace por aquí? Y yo Suegra Yo creí que usted Ya había retirado Dijo Venga Le hago una limpia Para la buena suerte Para Y eso sí Me dejó limpio No me dejó un peso Esa de vieja desgraciada No mano Yo Dios mío ¿Yo qué hago Para la buena suerte? Me fui para un hipódromo Donde corren Voy a los caballos Y dije Aquí güey Pero toca por neurolingüística Buscar el caballo Uno mala suerte Y yo dije Caballo ¿Qué le va a reír? Mala sangre Y yo no Cuando afortunado Y ese güey El caballo Y empieza la carrera Y empieza la carrera Y el animador Sale mala suerte Corriendo Sale mala sangre Puntando Y afortunado No sorprende Es el único caballo Que se quedó Quetico Quetico Yo Dios mío Yo ahora ¿Qué hago? De pronto la suerte No está aquí Me fui para Las Vegas Que donde dice la gente Que en Estados Unidos Ay mano Todas esas máquinas Ocupadas Cuando veo una desocupada Y yo billete dólar Y premio Aquí güey Aquí güey Billete Punt Premio Llego un man Y me presta la máquina Y le dije Pendejo Y estoy ganando gaseosas Que da miedo Y el del día No Madre ¿Qué hago? Yo Dios mío ¿Para dónde cojo? No Ya Me queda una Una mano Me queda Lo del tiquete Y un man Dijo Aquí apuestan Hasta el tiquete Cuando yo dije No yo me voy Yo dejo esta De las apuestas Cuando una voz del cielo Me dijo Apuesta Yo está seguro Y dijo Sí Pero el tiquete Todo bien Mano Y me sentí Una ruleta Pero a cuál número El siete Yo al siete Mejor el nueve Yo está seguro Y dijo No Vámonos con el siete El siete Mano Puse todo el tiquete La plata Mano Con todo El nueve Y miré para el cielo Y dijo La voz Y la perdimos Gracias Doctor Buena suerte Vamos a darle A esta hora La bienvenida A nuestro grado calificado Ya tendremos tiempo De hablar con ellos ¿Qué tal si ustedes Me acompañan Para recibir Con un fuerte aplauso Ella es de nuestro elenco De Sábado Felices Pero no solamente Del elenco Es una gran actriz De nuestro país Cine Televisión Teatro De todo un poquitico Nuestra Alexandra Restrepo Está con nosotros Quiero darle la bienvenida Quiero darle la bienvenida También en esta noche A la defensora De Televidente De nuestro canal Caracol Amparo Pérez Un aplauso Y de nuestro elenco De Sábado Felices Don Heriberto Sandoval Gracias ¿Qué me ha beñado? Mira el personaje Que llega a esta hora A nuestro programa Don Sincero ¿Qué ha habido? ¿Qué me ha sombreñado? Muy elegante Lo veo hoy Como siempre ¿Está estrenando o qué? Mi hijo Usted sabe parcero Me encontré El recibo Una lavandería Y fui a reclamar Esta pinta Yo soy así Yo soy así Eso sí se lo creo Eso sí Estoy más bien Como aburrido en beñado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que te parece Que estamos viviendo Un apartamento Al frente del estadio El Campín Y esta semana Nos desalojaron De allá Hombre ¿A usted, a su mujer? Claro Nos desalojaron A mi señora Y a mí ¿Pero y por qué? Ah, es que mi señora Con una cantaleta No vas a escuchar Los gritos De las barras bravas Hombre Es increíble Qué mujer grita Qué cosa tan horrible Para gritar A mí, por ejemplo A los señores del Gaula Hombre Un aplauso Por los señores del Gaula Ya Muy queridos Los señores del Gaula Pero, ah Tengo una piedra con ellos No, pero un momentico No, no, no Más respeto Porque usted sabe Que es una institución Además que Vela por nuestra seguridad Por nuestra tranquilidad O sea que Más respetico Don Sincero Por favor Yo tengo piedra con ellos ¿Por qué? Porque es que ¿Cómo te parece? Que a mi señora La retuvo un grupo Al margen de la ley Y estos berriéndos La liberaron No No Es la raya Cualquiera ¿Y usted cómo sabe Que era ese grupo? ¿Qué? Me mandaron un cidico Una cantaleta Está bella grabada No, eso es muy aburrido Yo tenía tanta piedra Enveñado Mira, incluso este fin de semana Me fui como por Por cambiar de ambiente Me fui para Miami Por allá Ah, se fue para Miami Mira, qué bien Bueno, cambiamos de tema Algo agradable ¿Y cómo le fue? ¿Miami? Sí Ah, estaba cayendo nieve Con Sincero Eso no se lo cree Pero nadie O sea, ahorita Pleno fin del verano Puro calor O sea, esos son 38 40 grados Es que la nieve Que estaba cayendo Estaba caliente Caliente, ñabo Usted no le crea a uno No le crea a un hermano ¿Y cómo te parece? Que cuando estábamos Llegando a Miami El avión pues Estaba aterrizando Y eso está yendo Lleno de esos animalitos Que vuelan por ahí De los más lindos Animalitos blancos Que se llaman Las gaviotas ¿Una gaviota? Ah, son gaviotas Puede ser así Venga, yo creyendo Que los chulos de Miami Eran monos No, verdad Yo creo que eran monos Los chulos de allá ¿Y a qué fue a Miami? Bueno, pasear ¿Pero en qué? ¿Cuál era el plan? No, yo fui a Miami ¿Vacaciones o qué? No, a comprar Carne de cerdo Porque es que allá El cerdo es allá muy bueno El cerdo de ojos azules Y rubio Ese cerdo sabe rico Mire, con todo Traje cerdo Con todo el ser sincero El cerdo Lo va a tratar de creer Pero el cerdo de nuestro país Es de muy buena calidad Yo estoy comiendo cerdito Importado, mijo Y es que en la casa Todos los días Me gasto 100 libras De carne de cerdo Diarias ¿Todos los días? 100 libras de carne de cerdo Sí Todos los días Pero no se le notan Ah, para que vean ¿Y por qué gasta tanto? Ah, porque el que tiene Plata marranía ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Hola, viejo! ¡Ay, viejita! Estamos cumpliendo 70 años de casado ¡70! ¡70! ¡70 años, sí! Mira lo que te compré ¡Ay, qué sandalia tan bonita, mijo! Sí ¡Muy bonita! ¡70 años de feliz matrimonio! Sí, señora ¿Y la otra? ¡Ay, mija! No me pregunte por la otra Con ella llevábamos 50 años Pero terminamos la semana pasada Eso ya no ¡Ah! ¡Ay, viejo descarado! ¡50 años poniéndome los caños! ¡Sí! ¡Muchas mías! ¡Ay, casi sandalia! ¡No sé! Pensé Quiero contarles Pensé que todo lo había visto con Piroberta Porque ha sido, no sé Ha sido enfermera Ha sido policía Ha sido militar Ahora se metió a espía Aquí está Julián Madrid ¡Piroberta! ¡El aplauso fuerte! ¡Piroberta! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Me cansé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tan chica! que la estamos pasando, mira, ahora estoy de espía, soy bom, piro bom. Sí, es que yo me metí a hacer el curso, yo hice el curso por internet, por intermedio de un amigo mío, yo lo hice y llego y me dijeron, bueno, pero tiene que buscar empleo y todo eso, y me voy a buscar empleo, y yo allá y me dijeron, bueno, pero usted dígame ¿dónde ha trabajado? Y yo, yo trabajé con los de pam, 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 pam. Y yo, ay, usted trabajó con los de Misión Imposible, yo no con los de la panadería. Sí, es que una vez les colocaba una bomba, hizo pum, y ellos no hicieron pam. Y yo, piro Berta, pero sepa lo de una vez que para meterse a este trabajo, usted tiene que ser muy profesional, tiene que saber de todo. Y yo, claro, piro Berta, usted es audaz, yo, yo soy audazisísima. ¿Qué tal usted para espiar? Espiadorcisísima. ¿Qué tal para correr? Corredorcisísima. ¿Y qué tal para la culinaria? Bueno, uno sabe de todo, ¿cierto? Ustedes me dieron, piro Berta, mucho cuidado, que esta profesión es muy difícil, es muy peligrosa, es más peligrosa que una suegra estudiando brujería, mucho cuidado. Pero Berta, mucho cuidado, la misión que usted va a tener ahora en adelante, necesito que cuide a mi esposa, me voy a ir dos meses de la ciudad y necesito que la cuide, vea, cualquier cosa rara que usted vea, me llama y me avisa, yo, listo, hágane de una. Y me fui yo a cuidar a la esposa allá, pues, del jefe, y yo mirando así, miraba, y en la casa de ahí al lado, vivía un papasote más lindo, y yo era así, y así. Cuidaba aquí, miraba allá, cuidaba aquí, miraba allá, y estaba así cuando de pronto, ¡pum!, me colocaba una pistola en la espalda y me dijeron, ¡quieto! ¡Quieto si no quiere que le abra un hueco en la espalda! Y yo, bueno, pues no sería mala idea. ¡No! Es que mi papá dice que usted nos está espiando. Oiga, primero que todo, primero que todo, para empezar por el principio, ese señor no es su papá, usted es adoptado. Y yo, ¿qué yo, yo no he adoptado? Y yo, sí, ¿usted cree que usted hubiera adoptado en la escuela el niñito más feo? ¿Qué le pasa? No, o sea, entonces llegó el papá todo grandotecito, acuerpado, y yo, ¡ay, tan lindo! Y yo, oiga, ¿y usted por qué sabe todo eso? Y yo le digo, es que yo tengo un reloj, que yo con este reloj veo 360 grados a la redonda. Mire, por ejemplo, atrás hay un señor que se está rascando la barriga. Y miraron, ¡y sí, mirá! Le digo, mire, ya por ejemplo, aquí veo que va a pasar una muchacha en una moto, y pasó la muchacha en una moto. Y yo, ¡ay! Por ejemplo, aquí estoy viendo, ¡ay, lo estoy viendo a usted acostado en mi cama! Me dijo, ¡ay, ahí sí le falló! Porque, vea, estamos aquí. Yo le decía, es que a veces se me adelanta. Y yo, pero ahorita no, ahorita no, ahorita, porque estoy cuidando a la esposa del jefe mío. Y estaba yo así cuando, como a los 45 días, llamé al jefe mío y yo, ¡jefe, jefe, 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 pasó algo raro en su casa! Yo, ¿qué pasó? Vea, desde que usted fue hace 45 días, todos los días viene un señor a las 9 de la noche y se va a las 3 de la mañana. Y me dijo, ¡y hace 45 días está pasando eso! ¿Y usted por qué no me había avisado? No le dije que si veía algo raro me llamara. Y yo, pues, por eso lo estoy llamando. Es que el señor anoche no vino y se me hizo raro. Entonces, yo me necesito que lo siga por donde sea. Yo, listo, no hay problema, yo lo sigo. Cuando llegó mi jefe, dígame a ver cómo le fue. Y yo, bien, lo estoy siguiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Me dijo, ¿y en estos momentos dónde está? Le dije, ¡ay, no, yo no sé! Y no yo que lo está siguiendo, le dije, pero por Twitter. ¡Gracias! Aprovecho, antes de presentar el siguiente segmento, es para que ustedes reconozcan que hoy dentro del jurado calificador está una de las protagonistas de nuestra parodia. Es nuestra Alexandra Restrepo, que está hoy con nosotros. Y aquí va, para que ustedes vean un capítulo más de nuestro desatino. India, la reencauchación. ¡Gracias! En esta tierra mágica de la India, existen muchísimas religiones y todos conviven en paz. Eso mismo es lo que tendrán que poner a prueba nuestros participantes, pero en cuestión de convivencia. Bienvenidos a otro capítulo más del desatino India, la reencauchación. A estas alturas del desatino yo no sé qué pensar. Siempre he sido una luchadora, seguiré siendo una luchadora y ante cualquier adversidad me portaré como una luchadora. ¡Eh, luchadora! En vez de estar reflexionando, ¿por qué no aprovechamos aquí este tiempo para los dos, mami? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Sigue insistiendo para que... No, no, fresca, 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 soltame, llavecita, ven hablando. Llavecita, si me sigues abriendo, trae llaves que te voy a hacer. Ah, bueno, está bien, pues. Ah, hablando de llaves, dame la llave en tu corazón a ver si te lo puedo abrir. No, 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 mentira, a ver. Ay, mi cabeza. Me duele mucho mi cabeza. ¿Qué puede haber más grande que un dolor de estos? En su caso un dolor de barriga. Ay, no sea malo, no, yo sí la entiendo, reino, porque es que cualquier dolor es desesperante. Yo estoy con un dolor de pecho que estoy enloquecida. O sea que su dolor es más grande que el de Reina. Ay, no, cariño. Ay, ya ven la quejadera, ustedes se quejan mucho. Aquí lo que ustedes tienen que hacer, vea que yo no sufro de nada, porque al primer asomo de dolor, yo me meto abajo el chorro y se me quita todo. ¿En serio? ¿Y el chorro de agua debe estar frío o caliente? Pues al clima o con hielito, pero tiene que ser de este chorrito. O sea, uno se toma un chorrito y no le duele nada. Esto es una... ¿Están buscando este de tecas? Lo bueno de estos realities es que a todos nos toca igual. Ah, sí, en eso sí tenés toda la razón. Aquí no vale, pues, que uno sea reina ni nada, mi querido. Aquí no, aquí uno tiene que actuar es como cualquier ciudadano, amiguito. Fíjese que aquí tampoco vale la experiencia. Yo ya puedo considerarme un pensionado de los realities. Hace 15 años que estuve en el primero. Oiga. Pues yo te hago una pregunta. ¿Tú qué harías si te llegaras a ganar el desatino? ¿Yo qué haría? Pues yo ayudaría a los ancianitos, a los más necesitados, aportaría también pues para la educación, porque eso me hace feliz, feliz, feliz. Dije, pero espérate, eso no fue lo mismo que dijiste cuando te coronaron señorita Colombia. La hice, ¿no? Pero es que los niños de esa época son los ancianos de ahora. Ay, tan gracioso, pero no me importa porque yo sigo feliz, feliz, feliz. Tú estás conservada ahí, tú estás conservada. Oiga, es que yo también vine para acá a mí. Reina cuaja. Reina cuaja. Este me la va con más ya bonita. Ah, muchachos, yo les digo una cosa, donde a mí me dé papaya, yo la saco. ¿Qué vas a inventar si ya tú la tienes bien salida con esa cresta de pollo viejo que te gastas? Ah, no, eso a mí no me preocupa, lo que me preocupa es que al último momento alguien se quiera voltear. Sí, ahora conmigo si no tienen esa sorpresa porque yo siempre he sido así. Ay, no, en serio, muchachos, no vamos a empezar con la peleadora, mire que eso es lo que desune un grupo. Ay, no, yo me quiero ir, yo esto no lo guardo. Y eso no me preocupa, al fin y al cabo yo soy el que le está dando rey en esta vaina. Ay, sí, a ver, ¿y usted cómo sabe eso, pues? Ah, pues porque yo tengo antena propia, mami. Ay, no, tío, no voy a sacar eso. Véjelo. Ah, déjase mal pensar, hombre, que es una antena de esta, al ver. Mira, yo lo conecto a este aparatito que tengo acá y ahí me doy cuenta del rating, ve. Ah, no, ve. Anoche subimos tres puntos, pelados. Uy, mi perrito, qué mano de zancur, tan brava, eso tengo ronchas hasta en las ronchas. ¿Y se rascó? No, ¿cómo? O sea, que no han dejado entrar ni un traguito. No, venga, en serio, concentrados, que estamos firmes para la prueba esta tarde, ¿sí o qué? Sí, sí, más que firmes, motivados. Eso, muy bien. Hazlo por los bebés. ¿Qué bebés? Una cervecita, por favor. Ay, no, Zulia, de verdad, con usted no se puede, qué pereza. Es que yo... Espérame, titanes, yo me quedo haciendo con este borrario. Está buscando es que yo lo casco yo. Ey, ¿qué les parece si practicamos por si nos vuelve a tocar pruebas de puntería? Yo los únicos tiros que botaba era cuando vivía en el 20 de julio. Bueno, o los tiros que me he hecho cuando hago las rutinas en Sábados Felices. ¿Y usted qué? ¿No le piensa echar unos tiritos? Eh, pues, parce, de querer de querer, sí, pero ¿con quién? Pues hágale con esta. No, 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 pues, muchas gracias, pero yo siempre he sido un hombre modelo y nunca he sido amigo de las armas. ¿Y usted qué? ¿También me va a dar excusa para no hacerlo o qué? Ah, no, yo aquí no he ganado nada, yo... ¿Cómo me maneja esto? Ay, no hay nadie. Rodando, lamento informarle que quedas eliminado del desatino 2015. Uy, ¿pero por qué? Rompiste una regla del desatino. Le juro por esta... que yo las reglas las cuide y las traje completas, güey. Por si no lo sabías, en el desatino real, Alejandro fue eliminado por golpear a Gior Monti. ¿Cómo no vas a ser eliminado tú, que disparaste a la loca? Uy, ¿cómo así, Jonathan? ¿Estaba por aquí? El desatino. La reencauchación. Estamos aquí en Sábado Felices celebrando el mes del amor y la amistad. Y no solamente eso, hoy es el día del amor y la amistad, por si acaso se les olvidó. Hoy ya es un poquitico tarde, pero no, nunca es tarde. No se ha acabado el sábado. Pero esta pareja viene a recordarnos esos momentos en que ellos, a través del matrimonio, quisieron celebrar justamente eso, el amor y también parte de la amistad. Aquí están Polilla y la gorda, Fabiola, el aplauso para ellos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pues qué rico uno recordar lo que vivió uno con la pareja en el momento del matrimonio, porque aquí todos nos hemos puesto este traje alguna vez, ¿cierto? No. ¿El único pendejo yo? No, alce la mano, no, digan la verdad, digan la verdad. Este es mi segundo matrimonio y no hay quinto malo. Sí, porque es que uno nunca sabe con quién se va a casar. Yo me acuerdo cuando nos conocimos con mi gordita, yo la conocí aquí en el programa. Pues yo no me recuerdo mucho porque en esa época yo era muy niño, yo era muy chiquitito. Yo era un bebé, yo era un impúber en esa época. Ay, lo cierto es que yo nunca me imaginé que me iba a robar el corazón semejante flaquito, flaquito, es galamío, es culapollos, que tiene más carne, más carne el plato de un vegetariano que él, que tiene más cola, un paletero en bajada que él. Ya, mi amor, ya, mi amor, dejemos los halagos hasta ahí, ¿sí? Tan hermosa ella. Porque es que uno siempre está buscando su media naranja, ¿cierto? Siempre, yo estuve de buenas porque me tocó el bulto entero. Igual es algo muy lindo. Para él es lindo. Yo sí la tenía clara. Yo dije, yo mayorcita me lo busco jovencito porque pa' burro viejo, pa' to' bici. Colágeno puro. Recuerdo que cuando estábamos iniciando nuestra relación, dos veces me lo quitó bienestar familiar. Sí, pero hay algo que siempre uno cuando recuerda esto, yo recuerdo cuando me pongo esto y no sé, me trae recuerdos tan lindos de nuestro primer día. Nervios, uno siempre está nervioso en un momento de estos. ¿No te acuerdas en la luna de miel, Gordi? Ay, en la luna de miel es peor, la luna de miel. Porque en la luna de miel siempre le dicen a uno, bueno, el día del matrimonio tiene que hacer cosas para que le vaya bien en todo el día. Por ejemplo, la novia siempre tiene que llegar retrasada. Eso sí es de ahí. Y llegué. Sí. Con tres meses de retraso. Dicen también, Kiss, que uno tiene que entrar a la pareja, allá al hotel, a la habitación del hotel, tiene que entrarla uno cargada. Sí o no? Yo no pude con eso. No pude, es más. Dos botones resultaron con una hernia discal ahí porque me ayudaron. No pude con eso, pero igual nos ha ido bien, ¿no? Lo cierto es que estábamos ya en la habitación, todo a oscuras, a punto de consumar nuestro matrimonio, y yo de pronto comencé a escuchar. ¿Qué es eso? Eran los boxers que no me sacaban. ¿Y ahora los pasamos? Lo que sí me dio rabia fue al día siguiente verlo chupando limón. Ah, no, es que me dijeron que era bueno para cortar la grasa. Porque es que las peleas son normales dentro de una relación. Si no crean que es que uno se la pasa ahí muerto de risa, no, las peleas son normales. La última pelea porque fue gorda. Me botó una botella de whisky. Papi, pero es que yo estaba arreglando, y yo de pronto leí, cogí esa botella y decía 18 años, y yo dije, esa vaina está pasada. ¿Y la boté? Pues sí. Pero, ¿saben qué es lo bueno de las peleas? ¡La reconciliación! ¡Felicidades! ¡El amor y la amistad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, devuélvalo! ¡Devuélvalo! ¡Le cayó la amistad! Que ella ya ha enviado tres veces, tiene el hígado blanco, ¡devuélvalo! ¡Chao! ¡Felicidades! ¡Ahora, buena amistad! ¡Ahora, estas, estas! ¡Felicidades! 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 Sí, mi vida. Mi amor, como estamos en el mes del amor y la amistad, yo quería hacerte una preguntita o una propuesta mejor. A ver, mi amor, dime, ¿qué quieres? Bueno, ¿a ti no te gustaría pasar este fin de semana, ay, no sé, bien loco, bien divertido, bien delicioso? Uy, mi amor, eso sería delicioso, me encantaría, mi vida. Sí, bueno, mi amor, entonces nos vemos el lunes. ¡Ay, qué oro! Para todos aquellos que llegan a nuestro país y que entienden lo que estamos hablando en nuestro idioma, que son, vienen de visita, de turismo o se vienen a vivir al país, pues aquí viene un hombre que representa un poco ese sentimiento del turista y es nada más y nada menos que Jeringa con su personaje, ¡Mr. Gringo! ¡El aplauso para Jeringa! ¡Oh! 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 ¡Oh, Colombia! ¡Oh, Colombia! ¡Cómo quiero a mis colombianos! ¡Y cómo me duele lo que está pasando en la frontera! ¡Ayudemos a Colombia en la frontera! ¡Oh, perdón! Disculpe, señor, ¿podría venir un momento? ¿Si es tan amable? Ok, mira aquí. Perfecto. Perfecto. Thank you. Siempre soñé con poderme venir a Colombia y tomarme una foto con un buggery. ¡Oh, cómo me gusta Colombia! ¡Aquí me siento como en la China! ¡Sí! ¡Ustedes comen más arroz que los chinos! Arroz con huevo, arroz con huevo, arroz con huevo, arroz con pollo, arroz con coco, arroz con leche. ¡Ustedes comen arroz con arroz! ¡Me llevaron a comprar artesanías colombianas! Sí, ráquira, sí, me compré un pesebre en arcilla, estaba un poquito mal hecha las caras de las figuritas, no se podría distinguir las vacas de los reyes magos. Colombia tiene cosas excitantes como el borrojo, el chontaduro, ¡oh, qué frutas tan aflorisíacas! Con decirles que ahora cada que tiro un calzoncillo en el anterjardín brota un árbol de muchachitas. ¡Ay, Colombia, la gente es muy cariñosa conmigo! Los terres tan lindos, siempre que cruzo una calle me gritan, ¿qué pasa, pirobo? ¡Cuidado, pecueca! ¡Abra los ojos, triple! No recuerdo el otro pedazo, pero tenía que ver con mi madre. ¡Ah, aquí la gente cuida mucho los insectos! Sí, porque a cada rato me gritan, ¡mosca, mosca, mosca! Yo llevo este país en mi corazón. ¡Ay, a mí me encanta viajar por las cari-terras colombianas! Ver esos paisajes tan bellos, esos huecos hechos con tanto esmero. Lo que más me gusta de este país es la cantidad de puentes festivos que ustedes tienen. ¿A qué horas trabajan? ¡Esto aquí es delicioso! ¡Uy, a ustedes les encanta descansar! ¡Oh, aquí hay mucho donde descansar! Está Santa Marta, Cartagena, Girardot. Pero donde más les gusta descansar y no hacer nada es un sitio que llaman... ¡Ah, sí, el Congreso! ¡Ah, Colombia! Hay muchas cosas que yo no entiendo ni ustedes los colombianos. A ver, ¿por qué los colombianos echan limón en las axilas? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Por qué a los colombianos cuando se cortan se echan café en las heridas? ¡Por Dios! ¿Por qué a los colombianos cuando comen pescado le chupan los ojos? ¿Por qué a los colombianos le tienen tanto miedo al sereno? ¿Qué es el sereno? ¿Un monstruo? ¿Por qué a los colombianos escriben tantas estupideces en las puertas de los baños públicos? Sonría, está en cámara escondida. Antes de irme, quiero decirles que ayer pasé un susto terrible. Se me apareció un tipo en un callejón y me saqué un cuchillo. Me dijo, ¿la plata o abuso de usted? ¡Ay, qué susto! Menos mal que no se llevó la plata. Sigan, sigan. Bienvenidos, señoras y señores, a la pelea del siglo. Entre Mike Tyson y otro boxeador. Sigan, sigan. Bienvenido el señor. Bienvenido. Bienvenido el muchacho. Sigan. Pero un momentico ahí, ahí, ahí. No me entra más gente. Hágame el favor. Un momentico, caballero. Hágame un favor. Dígame usted, ¿sí es cierto que Mike Tyson va a bocear? Pero claro que sí. Va a bocear, pero en su país. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y entonces, ¿cuál es la tal pelea del siglo que usted está anunciando acá? Ah, pues la pelea que se va a armar entre los que pagaron la boleta y los dueños del parque cuando se enteren que esto es pura mentira. ¡Llega, llega, llega! ¡Bienvenido! Llega con su estilo inconfundible. ¡Aquí está! ¡No te alertan, sábado de felices! Gracias, gracias. ¡Bienvenido! Muy buenas noches. Este es el noticiero alerta. El noticiero más pobre de la televisión colombiana. Somos tan pobres que, mire, este traje me lo prestó Manuel Teodoro. Alerta, atención, la situación está tan tenaz, increíble, insólito. ¿Cómo será que aquí en el noticiero pasaron regalándonos una muestra gratis de detergente y estamos buscando algo más barato? ¡Ah, alerta, atención, increíble, insólito! ¡Inaudito! ¡Ay, noticia! Increíble, ya, increíble, insólito. Por favor, apagar sus celulares y colocar sus jetas en modo risas, por favor. ¡Atención, inaudito, increíble! Un estudiante tan malo, increíble, insólito. Tan mal estudiante que el papá para la entrega de libretas tenía que ir enmascarado. ¡Alerta, atención! Increíble, insólito. Albert Einstein no fue el más inteligente. La muñeca Barbie le ganó. Porque la muñeca Barbie era maestra, pediatra, astrónoma y doctora. ¡Alerta, atención! Increíble, insólito. Encontraron un esqueleto increíble dentro de un armario. Parece que era el campeón de escondite de 1930. ¡Alerta, atención! ¡Inaudito! ¡Ay, increíble, insólito! Está de moda en este momento el piropo estilo Maduro. ¡Abra la frontera, mamita! ¡Alerta, atención! ¡Increíble, insólito! ¡Ay, insólito, increíble! Y no estamos de acuerdo con la expulsión de colombianos, de hermanos colombianos desde Venezuela. ¡Increíble! Un colombiano para que no lo sacaran. Hacía todo el día deporte. Solo deporte, solo deporte. Y lo deportaron. ¡Alerta, atención! Increíble, insólito. En Colombia a algunos no se les fía porque no los conocen. Y a otros porque ya los conocen. ¡Alerta, atención! ¡Increíble! ¡Un príncipe tan feo! ¡Increíble! La princesa lo quería más cuando era sapo. ¡Alerta, atención! ¡Increíble, insólito! ¡Atención! ¡Ay! ¡En un manicomio! ¡Gracias! ¡Ay! En un manicomio increíble. En un manicomio encontraron una mujer loca tan linda que no le pusieron la camisa de fuerza. Se la quitaron. ¡Alerta, atención! ¡Increíble! Una señora en solo 30 segundos perdió 300 kilos. ¡Increíble! Esto es increíble. Se le cayó la empanada. ¡Alerta, atención! ¡Alerta! Ahora entramos en nuestro único patrocinador. Son estas gafas. Gafas para que vea. Y son muy importantes. Mira el ejemplo. Sin gafas. Leemos así. Sin tóxicos, Maduro, no más consultas ni inhaladores. Ahora con las gafas, que sí sirven. Santos y Maduro llaman a consultas a embajadores. ¡Alerta, atención! ¡Increíble! ¡Insólito! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Insólito! Peter Pan se salió de Venezuela. Le tiene miedo que le hagan Peter. ¡Pum, pum! ¡Alerta, atención! ¡Increíble! ¡Insólito! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Insólito! ¡Increíble! Se consiguió una mujer que no supiera nada de animales para meterle gato por liebre. ¡Atención! ¡Increíble! ¡Insólito! ¡Ay! ¡Increíble! Un mosco se separó de su esposa, la mosca, porque la besaba y ni siquiera se mosqueaba. ¡Alerta, atención! Puso un negocio de perros calientes y salieron pulgas en bikini. ¡Alerta, atención! ¡Inaudito! ¡Increíble! Nuestra frase final. ¡Increíble! Los delincuentes, hasta que no los matan, no cogen experiencia. Muchas gracias. ¡Feliz noche! Sí, esto, cogen para allá, sí, y cruzan a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ok. ¡Ay! ¡Buenas tardes! Buenas, señora, ¿cómo estás? ¡Ay, qué pena, señor! ¿Será que usted me puede indicar hacia qué lado queda el corral de las vacas? Con mucho gusto. Usted coge aquí derecho y cruza mano derecha. ¡Pero apúrese! ¿Por qué? ¿Es que cae muy lejos? No, señor, lo que pasa es que al corral lo cierran a las cuatro de la tarde. Y si usted no se da prisa, la dejan por fuera. Muy bien, el tiempo de presentarles. Esta vez viene acompañado, además, porque viene con su asistente, Bernabé. ¡Don Gediondo! Esto lo cuadró un investigador del gaula porque lo puso al revés. Buenas, las tenga su persona. Les saluda Don Gediondo. De echar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Este sábado, los felices, hoy sí parece una jaula. Pues vinieron los viejitos y también los del gaula. Muchas gracias. Quiero saludar al hermoso jurado, la señorita Sagrario. Señorita Alessandra. Don Heriberto Sandoval, uno de los mejores humoristas que ha tenido... Uno de los mejores humoristas que ha habido. Y esta no es doña Amparo Ay, su Marcelino Es que la defensora del televidente viendo a don Gedion Vamos a hacer un ejercicio Para eso necesito a mi asistente Y es sacar las cartas que mandan los televidentes Para pedir chistes ¿Dónde está el asistente? ¡Ajúrese! ¿Cómo se llama usted? Ven a ver Vamos a ver, un televidente escribe una carta Dice, señores defensores No estés para doña Amparo Otra, hágame Otra carta, a ver, otra carta Esta la carta la escribe Amparo Peláez Dice, Amparo Pérez, perdón Quiero que me cuenten chistes de patos Con mucho gusto, señor Amparo Vamos a complacerla hoy, que usted es tan linda Le dijo un amigo al otro ¿Cómo le parece? Dijo, ¿qué pasa? Yo tengo un pato que habla Dijo, ¿sí, en serio? Yo tengo un pato que habla Pato trabajó en el gaula y todo Y le ha puesto doscientos mil Podos que sí Y llegaron allá a la casa Y el man también tenía una oveja Entonces le digo Y verdad, hay un pato que habla así Cuando está en el pato ahí Le dijo, pato, hágame un favor Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tráigame la camisa Dijo, cuac, cuac La amarilla, tráigame Otra carta, a ver, otra carta Esta la carta la escribe Heriberto Sandoval Pide chistes de vacas Con mucho gusto Estaba el patrón El patrón trabajaba Era un viejito que trabajaba por allá En un sitio que se llama Los mejores años Mis mejores años Así se llama el convento de ustedes, ¿cierto? Me van reservando un cupito allá, ¿no? Bueno, dos Porque este también ya está viejo Tres Porque nos vamos con don Heriberto Cuando yo esté allá en mis mejores años Quiero cagar Quiero cagar ¿Que quiere café? Sí, pero primero quiero cagar Entonces llegó el mayordomo allá Donde el jefe Llegó y le dijo Patroncito, patroncito Y también tenía una oveja Jefecito, jefecito, jefecito Y yo, ¿qué pasó? Y él reunido ahí con todos los delgados La gente importante Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo le parece, su merced, querido? Que el toro se le montó a la vaca negra No diga esas cosas Aquí delante la gente, Heriberto No, no, no Eso no se dice Usted lo que tiene que decir es El toro sorprendió a la vaca negra Porque él, un rato sorprende a la vaca negra Y al rato sorprende a la vaca blanca ¿Entendió? Sí, patroncito Al rato volvió ¡Ay, jefecito! Jefecito, mi general Dijo, jefecito Dijo, ¿qué pasó? Ya, ya, ya sé Ya sé El toro sorprendió a la vaca blanca Dijo, no, si la sorprendida fue la negra Porque se le volvió a montar ¿Aló? Hablando de vaca se llama a su merced ¿Qué hubo, abuelita? Abuelita, acuérdese que hay que proteger los animales ¿Oyó? ¿La suegra mía? No, si la llevé por allá al zoológico de Pereira Eso se agarró con un tigre Pobre animalito está en cuidados intensivos Bueno, su merced Saludos a las niñas Veo a ese chiquito carizas por allá Aquí están sus amigas de kinder ¿Qué les digo? Don Gedion no se despide Pero en otro día vengo Para contarles las cositas Que en mis mochiles les tengo Hasta luego Bueno, vámonos Vámonos Pésimo día en sábado Felices Señoras y señores Muy buenas noches Y bienvenidos a Pésimo Día En una inspección de rutina A la cárcel La Picota El INPEC se encontró con un asado Que estaban haciendo los detenidos Por Parapolítica Interbolsa Y Carrusel de la Contratación Con todos estos personajes Reunidos en un asado ¿Se imaginan qué más estarían cocinando? Virgen de las Mercedes En lo corrido del año 2015 Las autoridades de tránsito Han encontrado 2.677 conductores ebrios Solo en Bogotá Los han sancionado Con multas elevadas Pero como la mayoría No saben quiénes son ellos No hay a quién cobrarles Las puntas Mejor dicho Se emborrachan los conductores Y el guayabo Le da a la administración Gracias a este perro policía Las autoridades Han incautado Más de una tonelada De drogas En el aeropuerto El Dorado Pues al perrito Lo condecoraron Le pusieron escolta privado Le dieron ocho días De permiso Y dicen los que lo conocen Que para celebrar la hazaña Se pegó tremenda perra Nos vemos más adelante En otros episodios De Bésimo Día Ay, pero no te pongas así, amor Yo sé que eso es muy duro Ser conferencista De superación personal Pero pues... ¿Que sí qué? Ay, con decirte que Tres de mis últimos alumnos Intentaron suicidarse Ay, amor Yo lo siento Pero... Vos sos todo un profesional Eres muy bueno Con esas conferencias Cada día que pasa Siento que yo no sirvo para esto Siento que... Que la gente Se aburre conmigo Y como que... Como que no logro Comunicarme con la gente Aquí está desde Medellín Recibimos con un fuerte aplauso A... ¡Risa Loca! ¡Buenas noches! ¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente Se acabó la semana Ya prácticamente Bueno, vale que la otra vez Fui donde el médico Y yo, doctor Doctor, ¿qué pasa? Que yo estoy sufriendo Dolores de cabeza Me están dando muy seguidos Yo he tomado de todo Nada me sirve, doctor Nada Y yo, hombre, Risa Loca Pues... Pues, hombre Yo cuando tengo dolores de cabeza Normalmente Me acuesto con mi señora Y se me quita el dolor Yo, ¿verdad, doctor? ¿Y eso es efectivo? Sí, eso es efectivo Y como a qué hora está su señora Los problemas de pareja Muchas veces empiezan Desde el noviazgo Yo, por ejemplo Cuando estaba con mi señora Pues estábamos de novios Yo le dije Ya, mi amor ¿Usted me quiere? Me dice Ay, Chicho Yo sí te quiero Y usted me quiere A pesar de que yo sea parrandero De que yo sea mujeriego De que me guste el traguito De que casi no me guste trabajar Ay, sí, mi amor Yo te quiero A pesar de tus defectos Un momentico ¿Cuáles defectos? No, y mi señora Enoja por unas bobadas Por unas bobadas La otra vez Estamos en cine Estamos en cine Y llega y me dice Mi esposa Es que Ay, Gordo Porque ella me dice Gordo Pero yo no sé por qué Me dice Gordo ¿Usted por qué No es así de romántico Como el de la película? Porque a él le pagan Me dice Me dice Me dice Mi esposa Ay, gordo Donde usted fuera Así de bebedor Como el señor del frente Le juro Que nunca más Le volvería a hablar Yo no me tiente No me tiente Y las mujeres Hacen unas cosas Unas preguntas Sorprendito Sea mi Dios La otra vez Llega y me dice Mi esposa Es que Gordo Amor ¿Tú me quieres? Yo, claro Mi amor Yo te quiero Y tú harías Lo que fuera Por mí Yo lo que fuera Mi amor Yo lo que fuera Lo haría por ti Lo que sea Lo que sea Lo que sea Y lo que sea Mi amor Tú te enfrentarías A un tigre Por mí Mi amor Lo que pasa Es que el tigre Pronto Pues lo ve uno Así carnudito Y Y de pronto Me mata No, pero pídeme Otra cosa Mi amor Pídeme otra Lo que sea Lo que sea Y lo que sea Me dejas ver tu celular Y mi amor ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está? Pero Los problemas A veces también Empiezan por Por los hijos de uno Por los niños de uno El niño mío La otra vez Llega donde Donde mi señor Le dice Mami Mami ¿Qué estás buscando? Ay no estoy buscando Unos tacones Que no encuentro Y estoy buscando Por toda la calle No encuentro los tacones Mami ¿Por qué no le preguntas A la secretaria De mi papá? ¿Y por qué A la secretaria De tu papá? Ah porque es que Mi papá dice Que ya tiene Todo lo que tú no tienes Se encontraron dos amigas Encontraron dos amigas Le dice una amiga A la otra Ay no como estás De flaca Como estás de acabada Mira si es que me enteré Que mi marido Me está engañando Pues déjelo Divorcias Ay no no En unos días Que quiero bajar Cinco kilitos más No claro que Las mujeres también Se la hacen a uno Yo le dije a mi esposo Amor Amor si yo llego A faltar Si yo no llego A morir Tú Tú saldrías Con otro hombre Pues sí Y lo meterías A nuestra casa Pues sí Y lo acostarías En nuestra cama Pues sí Y le prestarías Los palos de golf Ah no eso Si no porque Él es zurdo Muchas gracias Dios les pague Dios los les diga Y ahora recibimos Con ese cariño De siempre A nuestra Inseparable Barbarita Vamos a una Barbarita Un aplauso Elegante mujer Una mujer Llena de mucha buena energía Siempre Siempre estamos Hechos de buena energía Y con este público Maravilloso Que nos acompaña Noche y tras noche Viendo el mejor programa Que se llama Sábado Felices Aquí y en todo el mundo Barbarita Y qué tal le parece La felicito Amor y amistad Ya le di su abrazo Y su beso Ahorita allá atrás Sí pero no me ha regalado nada Solo con besos Una no vive Pero Barbarita No puede ser Los hombres de hoy en día No quieren gastar nada Es una tacañita Mira ahí la felicito No pero gaste algo Un pollo Alguna vaina Pero el cariño No le es suficiente Uy un pollo asado Uy sí Bueno pero ahorita Vamos a hablar Especial porque es que nos perdemos Vamos a hablar con nuestro jurado calificador Esta noche Que es de lujo No de lujo Y además que es una amiga De la casa Vamos a saludar primero A nuestra Alexandra Ay sí Alexita Ay donde la ven Sí Ay donde la ven Gran actriz Gran Encanta también La conocí en la academia De Ronald Ayaz Era profesora allá ¿Es verdad? Sí No es verdad ¿Usted cree que lo que yo le digo es mentira? No es verdad Alex ¿Cómo estás? Rico tenerte aquí en el programa Pues aquí en vivo ¿Cómo estáis bonita? Hola Alexita Gracias Feliz de estar aquí en mi casa Y además que se ha visto Barbarita que en el desatino India la reencauchación También ha estado por allá Todas las parodias Lo que es ella Siempre Se llevan todos los créditos ¿Cómo va todo mi Alex? Muy bien Muy bien Muy contenta de estar acá Y muy feliz Por lo que les voy a contar Sí Porque ya ahorita Hoy estamos a 19 Estamos a 19 En 5 días hay un gran estreno Sí En las salas de cine de nuestro país Bueno así es En 5 días estrenamos nuestra película Welcome to Colombia Los quiero invitar para que nos acompañen en las salas de cine Es cine nacional, independiente, criollo Es además en una labor social muy bonita La idea con esta película es construir un centro cultural para los niños de Soacha De la Comuna 6 del Barrio San Martín Así que está bien que vayan y nos apoyen para poder tener este sueño para los niños Y es para que los niños después de salir del colegio tengan un sitio a donde ir Y no estén en las calles delinquiendo, consumiendo droga Que es una problemática social Que tenemos muy grande en Colombia Las malas mañas Además esta película Gatico, perdón Esta película cuenta con un protagonista maravilloso Que es Rogelio Pataquiva Nuestro Hazán Dos sábados felices Ale, y entonces la historia del personaje tuyo Ahí es cuál exactamente en Welcome to Colombia La profesora Alba Light Profe Según Rogelio Alba Luz Así siempre ha sido vocación de maestra Yo sí, desde chiquita Ella es la protagonista femenina de la película Ella se enamora perdidamente de Rogelio Y es como, digamos, la que ayuda a gestionar toda esta temática que ellos tienen ¿Qué pasa? En el barrio no hay un colegio para los niños Y el objetivo de Rogelio y de la profesora es construir una escuela Para que los niños no estén en las calles Que es finalmente el objetivo final, real de la película Bueno, pues muchas felicitaciones por esa película Y esperamos que sea un éxito y lo invitamos a todos ¿No, Gatico? Jueves, este jueves es Eres 24 en salas de cine Welcome, no es welcome, como le gusta Welcome to Colombia Welcome to Colombia Coming soon Coming soon Un aplauso fuerte para nuestra Alex Ay, no Mi amor, entonces Tu esposa se dio cuenta de nuestra cita a ciegas Ay, no tenaz Bueno, y entonces No A mí me parece que lo mejor Sería que canceláramos esta cita ¿En serio? Así de antojado Estás por conocerme Ok Entonces, mira, hagamos una cosa Nos encontramos en una hora En el parque central Ahí donde está el reloj ¿Vale? Ok Ay, cielo Felicioso Oye, ven Ven, y yo ¿Cómo puedo reconocerte? Es fácil Tengo la cabeza vendada Cuello ortopédico Un ojo morado Un brazo enyesado Ando en una amuleta Peor que en una volcada Y les vamos a hablar de la bienvenida A este par de personajes Que vienen desde Palmira Y aquí están Los siameses A la gente del jaula A ver Lindo papasote Un aplauso para la gente del jaula Hola Hola Hola, compañeros Hola, mi amor Hola, Colombia Mira la gente del jaula, ve ¿Cuál jaula? ¿Del gaula? ¿Y cuando lo apresan a una ¿Dónde lo meten? ¿A la jaula? Ay, te decís Mi Colombia vengo contenta Ay, ¿qué pasó, mi amor? Me gané un chance Me gané un chance Lo más bacano Me gané un chance Ay, tan chéreo Que nos ganamos el chance Que nos ganamos Vos no hiciste el número Lo hice yo Acordate lo que dijo el padre Cuando nos casamos Que lo tuyo es mío Y lo mío es mío Hoy lo malo Es que estás de borracho ¿Y pilla? Dije que vos no me querés Yo te quiero, vos ¿Te acordás la promesa Que vos hiciste Que la primera vez Que te ganabas un chance Lo íbamos a invertir Todo en la casa? Pues Así que lo primero Que vamos a hacer Es a comprarle una moto A Michael Shakiro ¿Cómo? ¿Pero cómo se te ocurre Que le vamos a comprar Una moto al niño Y el niño apenas Tiene dos años de edad? Pues yo se la manejo Mientras él crece Vos están vivas, ¿no? No, con los motos no Otra cosa que tenemos Que cambiar es el colchón ¿Pero cómo vamos a cambiar El colchón Si mi abuelito Me lo dejó herencia? Pero ese murió Hace 20 años ¿Y qué pasa? Yo quiero mucho el colchón Ya está Tiene la horma De nosotros y todo Bueno, pues si vamos A dejar el colchón Lo dejamos Pero eso sí Mata todos los chinches ¿Cómo lo voy a matar? No es que tiene La sangre de mi abuelito Otra cosa que necesito Es también Un buen celular Porque ese celular Mío ya no sirve Un celular bien fino De los modernos Fíjate que te vas a comprar Un celular Pero que aguante Por ahí 24 horas Debajo del agua ¿Y para qué tanto? Para que te metas con él Que me tenés mamado ya Dile que vos no me querés Yo se la quiero Para que te molestas mucho No me querés También Necesito que compremos Un pasaje Para San Andrés Isla Nos vamos de paseo Los cinco Pero si apenas Vamos a Michael Shakira Vos y yo ¿Y mi papá Y mi mamá ¿Qué? Entonces ¿Por qué los míos no? Ah, no Porque yo hice La lista de primera Uy, todo es mucha Pon mucha aconía Conmigo, Colombia Ya lo viene A ver, ¿sabes qué? Necesitamos también Ay, necesitamos un comedor Yo voy a traer un comedor Pues ¿y por qué no Mejor nos traemos A tu papá? ¿A mi papá ¿Para qué? Que come Como un berraco Ay, no, eh Tenemos que comprar Zapatos Mira estos zapatos Tan feos que están Pero y te los regalé Hace como 15 añitos Nomás Sí, yo sé Pero mira que ya le entran El agua y la luz ¿Y qué querés Que le pongas internet ¿O qué? Dije que vos no me querés Yo y te quiero Colombia Es tanta abogada Ven, ¿cuánto ven Que te ganaste al VIP? Mira, mira Cuánto nos ganamos Ay, apenas nos ganamos 50 mil pesos ¿Vos fuiste la que te pudiste Hacer cuentas alegres? No, pero ¿sabes qué podemos Hacer con esto? 50 mil pesos ¿Qué? Para el tocador Isabelino ¿Y eso apenas vale 50 mil pesos Un tocador? Yo pensé que era más caro No, el tocador Es un amigo que es vecino Y toca más bueno Vení para acá, Colombia ¿Cómo ha dicho esto? Págame mi chance Págame mi chance Yo lo hice Bien, el primer cuentachiste De la noche Lo recibimos con un fuerte aplauso Su nombre es Wilmer López Alias Tablazo ¡Fuerte aplauso! Público psicótico maníaco ¿Precio? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿De trastornos mentales? Pues yo veo mucho cari loco Bien, esta noche vamos a tener una terapia de shock ¿Saben qué es una terapia de shock? No ¿No? Bueno, yo tampoco De todas maneras se las voy a dar Y se llama situaciones normales Que causan pánico Por ejemplo Cuando llega la adolescencia Eso es normal Pero causa pánico Porque los cambios llegan repentinamente Una noche te vas a la cama diciendo Hasta mañana, mamá Y en la mañana siguiente Parece que te hubiera poseído un espíritu Así de Buenos días, mamá ¡Ay! 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 Esto es pánico, señores ¿Qué es el pánico? Se pregunten ¿Qué es el pánico? ¡Qué es el pánico! El pánico es eso que siente el novio Cuando la novia le dice Ve, Danilo ¿Cómo te parece que tengo un mes de embarazo? Y pánico es lo que siente la novia Cuando le contesta Ya o cómo te parece que yo tengo un año con la vasetomía Bien Situación normal Es salir a trabajar de afán Y dejar el Facebook abierto Pánico es cuando volvés a tu casa Y tu mujer te está esperando Así de Con que el señor se hace llamar el gatico calenturiento, ¿no? Situación normal Es salir a tomarse unos buenos tragos Conocer lindas chicas Pánico es despertarse al otro día sin saber en dónde Ni en qué cama estás Y escuchar una voz al oído que te dice ¿Cómo amaneciste, guapo? ¿Y qué me dicen de la situación normal De pedir prestado un baño en casa ajena? Y llegar uno a hundir el botón de vaciar el sanitario Y ver que el agua comienza a subir Y más pánico todavía Es que el baño sea en Venezuela, ¿no? Y ahora llega a nuestro programa Malú Como ustedes nunca lo habían visto aquí en el cólico Carregol ¿Verdad, Néstor? Y aquí va alcohólico Carregol Las entidades del sector solidario Como fundaciones, asociaciones, cooperativas y fondos de empleados Tendrán que pagar impuestos como cualquier empresa comercial Si eran retenidos y no pagaban retención Pues lo retuvieron y ahora sí se cumple el viejo refrán No van a ser entidades sin ánimo de lucro Sino sinónimo de lucro En su visita a la Guajira El presidente Santos saludó de mano a los guardias venezolanos Como gesto de amor y amistad Pues parece que al mandatario venezolano Le llegó el rumor de que Santos les había dado una mano a los guardias Se puso bravo e hizo todos esos anuncios sobre la frontera Señor mandatario, a los guardias les dieron la mano No les dieron una mano Siguen las protestas de los jóvenes Por el proyecto de ampliar a 21 años de edad mínima para consumir alcohol Para esta mañana había programada una manifestación Pero ningún muchacho llegó Todos estaban enguallabados La película El abrazo de la serpiente Representará a Colombia en los premios Oscar Con toda seguridad llegaremos a comprobar Que esta película no será propiamente un culebrón Y mi recomendado de hoy Si me quemo es por culpa del fenómeno del niño Escrito por Pachito Santos Buenísimo, hola Ya le está echando la culpa al fenómeno del niño, hola Ya le está echando la culpa al fenómeno del niño, hola Nos amamos felices